Cómo cuidar una coneja triste Extiéndele una manta de zanahorias Recoge a la coneja triste Ponla en la manta de zanahorias Enróllala como un sushi Colócala en un lugar cómodo y abrázala Pon la película favorita de la coneja Alimentala con frituras Ayuda a la coneja a volverse policía ¡Suscríbete al canal!